Música Bueno, empezá con la de Pinocho, dale una vas a cantar, a ver, dale Hasta el viejo hospital de los muñecos Seguió el pobre Pinocho malherido Por cumplir el espantapájaro bandido Lo sorprendió, dormido y lo atacó Seguió con su nariz hecha pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lección interna y delicada Muy bien Bueno, pasá para allá Muy bien, mi amor Y luego la de Manuelita Te olvidaste la de Manuelita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!